Bueno amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo jugando Death Stranding Pues como pudieron ver en los capítulos anteriores, estábamos en un viaje en este barco Y pues nada, continuamos la campaña, vamos a ver que es lo que nos espera Si les está gustando no olviden suscribirse a este su canal y también dejar su bonito like Así que vámonos, comenzamos Ok, vamos a ver, dice que subamos, bueno yo supongo, ¿no? Ok, aquí suena segura por lo que veo y hay unas cosas que nos van a servir que vamos a poder vender Vamos a tomar esto y esto Tenemos mucho peso, eh, no exagerado pero si esto nos va a servir y yo supongo que esto pues no se puede, ¿no? Está cerrada la puerta, subimos por aquí Vamos a ver que nos espera, ojo amigos, se viene Soundtrack Patients Low Roar, cortesía de Tony Q Tony Quakey Records ¡Ay perra! Vamos bien cargados, no nos vayamos a ir del lado, compadre, se me va a ir chueco Ok Tenemos más cargas por este lado pero no puedo llevar todo Aparte son cargas perdidas A ver, ¿por qué me sigue siendo bloqueado ahí? ¿No me deja? ¿Que acaso tengo que caminar todo? Ok, vamos para arriba Vamos a ver que tal No sé aquí que onda, ni que parte venga, ni que es lo que tengamos que hacer bien amigos, como tal Eh, pero ya cambiamos de ciudad o pueblo se podría decir, ¿no? Básicamente Oh, wow, 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 que te caes compadre Ahí está Aunque la música que ponen está muy triste, eso no me gusta mucho Pero es parte del juego, yo no la puedo quitar De hecho no tiene muchas opciones de modificación Si se ven que este juego lo hizo un compa que al parecer creo yo es japonés Él ha hecho películas también, hace buenos proyectos la verdad Y este juego va a salir para celular pronto amigos Así que esperanlo si les está gustando la campañita Ya, ya se confirmó que están preparando el juego en versión móvil Así que agárrense porque va a salir pronto Pero eso sí, no sé, no sabría decirles si va a ser de paga Que yo supongo que obviamente que sí, ¿no? O necesitarías algún tipo de suscripción para poderlo jugar Mira, aquí está el nuevo bridge Vamos a ver qué nos espera ahí La verdad me quedé picas y ahorita se supone Que debería de toparme Pues con gente importante Porque no creo que Emily esté aquí Pero no lo sé, puede ser que sí Esta es la ciudad de Lake Not Centro de distribución Ok Vamos a ver qué tal está aquí A ver qué show Qué es lo que hay aquí Como tal, esta es la primera vez que juego esta campaña amigos Así que no sé la verdad Qué tal esté todo el juego Pero hasta lo que va me ha entretenido bastante Y me ha gustado bastante Está muy bueno la verdad Ok Vamos a llevar aquí la carga Que tenemos que entregar Ok, hacemos la entrega Ahí está Confirmar Ojo Vamos a ver qué nos dicen ahorita Bienvenido, bienvenido Observamos tu voz de todo el camino No quiero entrometerme pero debo preguntar Todo lo que llevas es legal ¿Nado peligroso o ilícito? Obvio que es legal amigo Dale, dale Obvio que es legal No llevas nada extraño Y la carga luce bien Ajá Hace rato que no conseguíamos estas cosas Disculpa las molestias Es mejor tener cuidado estos días Oímos que llevamos un cúpido ¿Es cierto? Todo listo para conectarnos ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno, ahí ya conectamos como tal las ciudades ¿No? Ahí está Nuevo mapa desbloqueado Oye, pero parecía el mapa de México Ajá No es cierto No se crean amigos Un CA William Lake Ha proporcionado datos de diseño Para los siguientes Cargas señuelo Que emite humo Ok Emily ¿Por? Felicitaciones Y gracias A partir de este punto Se pondrá más difícil ¿Por? Cuando llegamos por primera vez Todo era diferente Pacífico Esas tres ciudades Lake Middle East Ojo Estaban de acuerdo Con nuestros planes De reconstrucción Ojo Ojo Necesitamos conseguir el apoyo De todos Incluso el de los que no quieren Involucrarse con la OCEA Por imposible que parezca La situación cambió drásticamente Desde que British 1 Fue al oeste por primera vez La destrucción de Middle Knot En particular Nos obligó a buscar Una nueva estrategia Es como dijo Amelie No tenemos el tiempo Ni los recursos Para construir otro nudo De tal magnitud Es por eso que hacemos tratos Con preparacionistas Y demás Nuestro único recurso Es utilizar sus refugios Para fortalecer la red Solo alguien muy especial Podría vivir aquí Por su propia cuenta Alguien que nos mandaría A la mierda Si le pidiéramos Que se uniera a la OCEA Ah, lo sabemos Nadie espera que digan Que sí enseguida Pero incluso Si no quieren tratar Con la mayoría de la gente Se llevan bien Con los de Friar Express No me digas ¿Quieres que usemos Sus credenciales Para quedar bien con ellos? ¡Bingo! Lo aceptó y todo ¿Y qué recibe ella a cambio? Nada en verdad Una de la oportunidad De vengarse de Higgs Supongo No la culpo por querer Una Él le arrebató todo No le dejó nada El tiempo cura algunas Como siempre Quieren el trabajo De a gratis Papu El trabajo Que sea vecina No será fácil Pero hay que hacerlo Por ahora descansa Va, va, va Ok Ok ¿También ha sido Estoy... Ok 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 Ese niño es él cuando estaba chiquito Toma Para mí Se llama Kipu Kipu Significa nudo en idioma antiguo También sirve para contar cosas Le añado un nudo cuando hago un amigo Está bien Ahora, por lo que yo entiendo Amelie toma el rol de la mamá O sea, ella fue la mamá de él En esos tiempos que obviamente era más joven ¿En dónde? ¿Hola? ¿Ya ven? Es Sam Pero chiquito Pequeñuelo ¿Hola? ¿Algo para comer? No ¿Y este de dónde salió? ¿Por qué estás aquí? Pregúntale a tu jefe Quiero decir por qué estás tú aquí Tengo un envío para un cargador No ¿Otro? Vas a necesitar esto en el camino Esto te identificará como un socio de Fragile Express Ok Está tejido con mi sangre y cristales quirales Considéralo como una conexión Ese sí está bonito ¿Y ahora quieres joderlo de vuelta? ¿Por tu cuenta? Está padre ese accesorio Muy futurista Tiene como forma de nave espacial ¿Hola? Beso Beso Ah, ¿qué dijeron? Una playa ¿Tú tienes la tuya? Yo tengo la mía La uso para saltar a través del espacio No puedo invocar CB de la misma forma que Higgs Pero puedo ir tras él Seguirlo hasta la playa ¿Pero por qué lloran? El problema es que cada uno tiene su forma de entrar Solo se me permite pasar por la playa que conozco y entiendo ¿Has escuchado el término multiverso? ¿Qué? ¿Estás bien? Los saltos me desgastan mucho Me succionan toda la sangre Vas a Ciudad Echnoth, ¿verdad? Está llena de terroristas Ok Pero si decides hacerlo Tarde o temprano tendrás que lidiar con Higgs Mira Yo hago entregas Matar monstruos y terroristas No es lo mío ¿Y si lo hiciéramos juntos? Podría usar mi poder para ayudarte No tenemos que desear lo mismo para estar del mismo lado Podría enviarte a través de mi playa Adonde sea que el quiralio sea lo suficientemente fuerte Cualquier lugar conectado a la red quiral ¿Y qué esperas a cambio? Espero que lo pienses bien Ten Llámalo un incentivo ¿Quieren que si se lo pone va a tener alguna tipo de reacción o no? Y llámalo si me necesitas Yo creo que no, ¿verdad? Como cuando se conecta el bebé Esto nos mantendrá conectados Hasta una próxima ocasión Hasta una próxima ocasión La próxima vez ¡SUSCRÍBETE! ¿La próxima vez Comp subjects Unpector Back to B Tarde Tarde ¡Gracias!